Infórmate, Mijin ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video De Rommel Rack, Piel Bia Magi Mejor solterito Ya papi, ya seguimos con el concierto Estaba fundado Ya me cansé, papi Voy a tener mucho nivel, ya bien Por ahí yo tengo unos videos malditos Te paso, yo te vendo, loco Dame 20 dólares ahorita Oye, yo no bajo 20 ¿Cómo estás vendiendo? ¿Cómo estás vendiendo? ¿Cómo estás? Rommel Rack, luego de sus vacaciones en la Amazonía Ya quiso reportarse con sus seguidores Se puso a hacer transmisiones en TikTok Mientras cuidaba a su pequeño Gohan Y está bien lloroncito porque le pusieron la vacuna Y eso, entonces ahorita lo que estamos haciendo Es un concierto para él Ya que lo suyo es entretener a sus seguidores Con un concierto en vivo Esta vez trataría de entretener a su hijo Estamos en un concierto más de Rommel Sal Hola papi Ya, vamos ahí Mientras su hijo estaba dolorido viéndolo desde la cama Rommel empezó con un baile muy gracioso Realmente es de su padre tratando de sacar una sonrisa a su bebé ¡Es de donde está la gente más chévere! Hoy vamos a cantarle un concierto al papi ¡Un saludo para toda la gente! ¡Sus seguidores se seguían conectando y ya que estaba viendo a su otro lado Explicó que era un concierto solo para su Alejandrito ya que estaba vacunado Estamos dando un concierto para el papi porque está vacunado ¡Un saludo para toda la gente! Con tal de ver feliz a su pequeño Estaba dispuesto a hacer las más grandes locuras por él Empezó a sacar aquellos pasitos prohibidos Realmente le estaba funcionando porque su bebé ya no lloraba Este concierto es para el papi porque está vacunadito Y ya papi, ya seguimos con el concierto Está vacunado y por eso está inquieto Así que ¡SIGAMOS! Luego de pegarse un baile y mostrar sus mejores pasos Ya se puso a cantar un poco para seguir haciendo feliz a su Gohan A pesar de que era un concierto Para entretener seguía inspirado y cantando con gran sentimiento Gohan ya se aburrió y empezó a llorar adolorido Rommel no tuvo más opción que amarcarlo Y seguir con su presentación en vivo Aprovechó para cantar una canción acerca de que era mejor estar solterito Ahora ya de casado nada volvió a ser igual Como decía la canción Rommel de solterito no tenía inconveniente Para salir a vacilar incluso podía salir a las fiestas Ahora de casado deber quedarse con su esposa y su hijo Esta vez Gohan también tuvo unos minutos de fama en la transmisión Estuvo por un momento feliz bailando con su padre Pero ya que estaba vacunado le empezó a doler y empezó a estar inquieto A continuación veremos otro video en donde mandó otro en directo acerca de la soltería Sin embargo para Rommel todo es contenido Ya que en varias ocasiones demuestra que es feliz con su familia Esposa y su hijo Gohan Rommel Rapp Después de tener muchos amores y vaciles Actualmente formó una familia junto a Elvia Maggi Donde se les puede ver muy felices a la familia Rapp Rommel nos quiere dar un consejo para todos los solteros y solteras En que es mejor estar solterito Porque puedes disfrutar con amigos y tener muchos amores Porque ya de casado tienes muchas responsabilidades Y te olvidas de las salidas y vaciles Luego de Rommel terminó su transmisión Ya se reunieron para merendar Mientras estaban comiendo su productor Transmitió y conversar con sus seguidores Eso voy a cantar como mi amigo difunto Don Coquero Me molestaba Me he de ir, ya no he de volver En la puerta de tu casa Ya no me has de ver Solo con él sabía estar molestando y lo que muere A la cocina y por sarcasmo Le pregunto a su amigo si es que Quería muchas vistas en su live para asomarse Ya tenemos acá en más mucho nivel Ya vieron, ya Ya basta ¿Qué? Cero comeremos a mí ¿Y vosotros ya sí, sí, estás fiel? ¿Yo estás recién ganando? ¿Estás pesado gorda y bastante? Pero, ¿acompáñate? Adiós se dio cuenta de la presencia de la página de Informate Mijín empezó a proponer vender un video prohibido Que al parecer nadie tiene Incluso dio el precio para pasar ese momento Infórmate Mijín ¿Estás por ahí? Yo tengo unos videos malditos, loco Te juro Unos videos de ya sabes, ya sabes quién, loco Te paso, yo te vendo, loco Dame 20 dólares ahorita, ve Deposítame en mi cuenta, ve Anota, anota Escríbeme al Instagram, yo te vendo ese video, loco Ese video no tiene nadie en el mundo Solo yo tengo, loco Al parecer solo valía 20 dólares 20 te valgo 20 te valgo Pide más, si quieres Pide, si quieres 100 Por lo bajo 100 ya El precio de ese video iba subiendo No se pudo aguantar Y empezó a dar un pequeño spoiler Sobre lo que trataba el video personal de Rommel Hasta que apareció bien la transmisión También quejándose de que ya no vale 20 dólares Por la pena ese video que tengo Bailando con una man De espaldas, loco Y nadie Y la cara no asoma, loco Ay, la Elvia Oye, yo no valgo 20 Pues cuánto Cuánto pido, Elvia ¿Cómo estás viniendo? Cuch, estamos aquí Mi mamá estaría pidiendo así de cucho, loco 150 pedido del cucho ¿Cuánto vendió su puerca? 150 pedido ¿Cuánto? ¿Cuánto? 130 no me salió ¿Y en cuánto compró? Pero bien está 50 Siguiente día Rommel estuvo armando un corral Hasta el sesor prendió de lo bonita que le había quedado Ahora su borrego podría correr tranquilamente ya que es muy bravo Ven, ven ¡Espera! Te voy a morir Vieron que su borreguito Pancho estaba con mucha lana Aprovecharon lo bonito que estaba la mañana para empezar a peluquearlo Hola Don Pancho Muy fresco, ¿te ves? Estamos haciendo un corte de iguana Con un sombreado monstruoso Ok Ya mismo acabamos Pero de empezar Tenían un trabajo muy largo por hacer Ya llevaban mucho rato y apenas iban cortándole un poquito Mientras que Panchito estaba muy tranquilo dormido ¿Qué te hiciste? Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like Si te gustó el video no olvides sinист Holborn